En una muestra inaceptable de racismo y discriminación abiertos, el congresista estatal de Kansas Virgil Peck sugirió que la mejor manera de lidiar con la inmigración ilegal podría ser de la misma manera que el Estado puede hacerlo frente al problema de los cerdos salvajes, esto es, disparándoles desde un helicóptero. Según informó el diario Lawrence Journal World, el Comité de Asignaciones de la Cámara Estatal estaba debatiendo la financiación para el control del problema de cerdos salvajes, cuando Virgil Peck sugirió que el tema de los indocumentados podría ser manejado con disparos desde helicópteros, diciendo literalmente, a mí me parece que si dispararle a los cerdos salvajes funciona, quizá hayamos encontrado una solución a nuestro problema de inmigración ilegal. Posteriormente, y ante las preguntas de la prensa sobre este comentario totalmente altisonante y discriminatorio, el congresista se limitó a sonreír y minimizar su exabrupto diciendo lo siguiente, Yo solo estaba hablando como lo hace una persona del sureste de Kansas. Según Peck, la mayoría de electores están extremadamente molestos con la inmigración de indocumentados y el Estado y el gobierno federal deben responder. Finalmente, dijo que consideraba que sus comentarios no tenían mayor trascendencia y eran un asunto terminado. Gracias por ver el video.